Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les traigo un tema muy importante. ¿Ustedes conocen las terceras personas? Pues déjame decirte que esas terceras personas son aquellas que vienen a destruir noviazgos, destruir matrimonios. Me imagino que ya alguna vez lo has experimentado. Y créeme que estas personas aún existen y en todas partes existen. Trabajo, en el gimnasio, en el mandado, en todas partes. So, tener cuidado, ¿me entiendes? Cuando estás en una relación o tienes problemas, matrimonio, a siempre, nunca falta esa persona, esa tercera persona que venga a querer destruir de tu matrimonio o de tu relación. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. Y pueden que esas personas estén casadas, estén comprometidas con alguien, pero no les importa. ¿Por qué? Porque no tienen principios morales, no tienen una fundación basada en lo que es bíblicamente, no tienen conocimiento, no tienen otra ética, o sea, les falta mucho. So, estas personas debes de tener cuidado con ellas, o sea, identificarlas. Son terceras personas que nomás vienen a traerte problemas a tu relación o matrimonio, a destruirlo, a hacerte que te separes. Y existen muchos, existen muchas y muchos, tanto como hombres como mujeres, que vienen a hacer eso. Pero debemos de tener cuidado de no caer. Por eso debemos estar firme, tener una relación sólida, tener buenos fundamentos, tener consejería matrimonial. Porque estas personas nada más vienen a destruir, pero, o sea, si las conoces, aléjate de ellas.